Ahora por ley, porque lo voy a establecer en la Constitución, no va a haber nunca un aumento salarial por abajo de la inflación, cuando menos la inflación. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país, no vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo fiscal. En esta primera etapa del gobierno, ninguna modificación, porque vamos a acreditar que podemos sacar adelante a nuestro país, podemos lograr que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya paz, que haya tranquilidad, con dos cosas, básicamente, combatiendo la corrupción y con un gobierno austero. Se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Se les va a contratar como aprendices para que estén trabajando en empresas, en talleres, en comercios. Se les va a pagar un sueldo. Los empresarios van a ayudarnos como tutores y con un mecanismo sencillo. El gobierno va a transferir a las empresas recursos del presupuesto para pagar la nómina de estos jóvenes. La construcción de una nueva refinería en Los Bocas, Paraíso, Tabasco, con una inversión de 160 mil millones de pesos. Rehabilitar las seis refinerías. Si vamos a construir una refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos a bajar los precios y van a bajar los insumos. La prioridad va a partir de apoyar la modernización de las hidroeléctricas para el programa de producción de energía eléctrica que nos permita al mismo tiempo que no aumente el precio de la luz con más producción de la Comisión Federal de Electricidad. Todo este plan significa una inversión adicional de 20 mil millones de pesos. No va a haber gasolinazos. Ese es el compromiso. Vamos a que la gasolina no aumente de precio en términos reales. que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. Estamos convencidos de que es todo un acontecimiento el tomar la decisión de impulsar este proyecto que va a significar la comunicación en una región importantísima de nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias.